Decide cómo, cuándo y dónde hacer tus gestiones con nosotros de forma fácil y rápida. En UFD trabajamos día a día para que tus gestiones con nosotros sean más ágiles. Por eso, desde tu área privada ya puedes gestionar todo lo referente a tu suministro eléctrico. Regístrate y consulta tu consumo diario, mensual o por horas. Además, modifica tus hábitos de consumo y lograrás un consumo eléctrico más responsable y sostenible. Revisa tu potencia máxima demandada y ajústala según tus necesidades para mejorar la eficiencia de tu casa o negocio. Comprueba el estado de tu contador en un solo clic. Es muy fácil. También puedes avisarnos si te has quedado sin luz. Además, podrás solicitar una nueva conexión a la red, de consumo, de generación o de autoconsumo. Y también abrir nuevas peticiones relacionadas con tu suministro o informarnos de anomalías en la red. Para todo ello, tendrás que registrarte y necesitarás un correo electrónico y tus datos personales. Regístrate ahora y haz tus gestiones en cualquier momento y desde cualquier lugar.